Bueno, pues volvemos en directo y estamos con un habitual en este mostrador, es nuestro hombre de la sanidad popular, la que nos preocupa a todos, internos, externos y trabajadores de cualquier categoría sin discriminación alguna. Con él hablamos de los últimos acontecimientos que rodean a nuestra sanidad, principalmente de la que ejercen en nuestros hospitales sin dejar de lado a la atención primaria canaria, que tan importante es. Hoy volvemos a tomar el pulso a diferentes cuestiones relacionadas con la sanidad, con el portavoz en Gran Canaria de Asamblea Siete Islas, Octavio Sánchez. Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes, un placer estar contigo otra vez. Bueno, nos vamos a meter en materia directamente. Canarias convoca oposiciones de 12.146 plazas en sanidad, es la mayor convocatoria que se ha hecho en un servicio público en Canarias. Esto nos imaginamos que es una operación compleja y además tenemos entendido que desde Asamblea Siete Islas han sido los primeros en presentar una propuesta de las bases en la Consejería de Sanidad. ¿Con qué propósito y en calidad de qué? Pues ustedes siempre nos comentan que no son sindicato ni asociación registrada. ¿En calidad de qué lo hacen? Sí, vamos a ver, nosotros lo hacemos para beneficiar a los trabajadores y bueno, estamos hablando de una convocatoria que son 12.000, más de 12.000 plazas y date cuenta que esas plazas están ocupadas por trabajadores de distintas categorías. Nosotros lo que hacemos siempre es buscar vías en donde esas plazas se consolidan aquí en Canarias y no solo en Canarias sino que los trabajadores que las están ocupando pues que se queden fijos. Y en ese sentido, pues lo que hemos hecho, lo hemos planteado primero, bueno, ha sido un recorrido un poquito largo porque date cuenta que de principio los sindicatos sacaron un listado de plazas y nosotros lo que dijimos que ahí faltaban muchas plazas más, lo que han hecho se sumaron 700 y pico plazas y bueno, ahora lo que tenemos son tres convocatorias, tenemos una de las 2.000, de las 12.100 y pico plazas, tenemos tres convocatorias, tenemos una convocatoria que es por mérito, esa convocatoria es en donde más plazas ofertas que son casi unas 7.000, tenemos otra convocatoria que también es extraordinaria, que es por concurso oposición pero no eliminatoria, esto quiere decir que aunque suspendan el examen se le van a sumar los méritos y tenemos otra de casi 3.000 plazas que sí es eliminatoria. Entonces, esto, date cuenta que la convocatoria de casi 7.000 plazas es una convocatoria que es por mérito, para que la gente lo entienda, es por tiempo trabajado, por antigüedad y bueno, también tiene el ándica de que cualquier persona en cualquier comunidad autónoma vía online puede presentar sus méritos vía registro en cualquier registro de cualquier comunidad autónoma. Entonces, nosotros lo que hemos buscado, hemos hecho un estudio para buscar la manera de que esas plazas se queden aquí, date cuenta que eso es una situación muy compleja porque bueno, en las comunidades autónomas hay muchos trabajadores con muchos años trabajados también y teníamos que buscar algo que fuera singular de Canarias y que bueno, que nos diferenciara de lo que tienen en la península y poder nosotros tener algo más. Eso, bueno, para que la gente lo entienda, pues ahí tenemos Cataluña, que es lo que tienen en su idioma. Ahí cuando te vas a presentar una de las partes que tienes que tener es que tiene que saber algo del catalán y lo que hemos buscado aquí es esa vía. Esto, somos los primeros, ningún sindicato se ha atrevido a presentar ninguna propuesta porque es algo muy complejo, es algo que si no lo estudias bien puede ser esto, en vez de ser una consolidación de trabajo lo que puede ser el mayor ERE que puede haber en la sanidad pública Canarias, pues date cuenta que si no buscamos la manera de diferenciarnos con el de la península, nos vamos a quedar sin las plazas y bueno, las plazas se irán para otra comunidad autónoma. Si quieres te explico más o menos por encima lo que es la propuesta, sí, y la propuesta pues es muy sencilla, esto no lo hemos publicitado todavía, esto es, bueno, una primicia y bueno, hemos partido de que, bueno, la nota máxima es un 100% y ese 100% hay que repartirlo en ciertos puntos para poder llegar al 100%, o sea, lo que hemos hecho es el 70%, que es lo que te exige la ley que pongas de mérito y nosotros lo que hemos hecho es decir que, claro, las categorías, date cuenta que son muchísimas categorías, son casi 80 y pico categorías y lo que hemos dicho es que, bueno, todas las categorías no tienen el mismo tiempo, la misma antigüedad, hay categorías que tienen 15 años, hay categorías que tienen más de 20 años, entonces lo que hemos dicho, sacar una media por cada categoría y ese sería el 70%, después viene la singularidad en donde nosotros hemos buscado algo que sea que nos diferencie a las otras comunidades autónomas y hemos puesto lo que es la productividad, los incentivos, que también va como mérito y hemos, y en esto pues las comunidades autónomas tienen productividad, pero tienen una productividad que no llega al tanto por ciento que tiene Canarias, nosotros date cuenta que los dos años de pandemia tenemos un 100% de objetivo, ellos la productividad puede tenerla en un 40, 50%, entonces eso nos dan a nosotros un colchón para poder afianzar esas plazas y después tenemos el 10% de lo que es, estamos hablando 70 más 20 son 90, más 10% de formación, que son los cursos y ya tenemos el 100%, pero también lo hemos complementado con, siempre cuando vienen los foráneos, bueno, de la península que cogen plaza aquí, a los seis meses se quieren marquear con una comisión de servicios, hemos puesto que hasta tres años no se puede pedir una comisión de servicios, o sea que eso se puede hacer y después también, lo que hemos dicho es que las plazas se hagan por gerencia, vamos a ver, no lo mismo tú decir en la comunidad autónoma convoca mil plazas de tal categoría que decir que cada gerencia convoca esas mil plazas pero repartidas, declaradas, y yo creo que eso, el estudio que hemos hecho está claramente a favor de los trabajadores del servicio canario de salud y eso es lo que hemos puesto sobre la mesa. ¿Y son optimistas en cuanto a esto o todavía va para largo? No, 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 está claro, nosotros estas cosas antes de publicitarlas las valoramos, hacemos un estudio y podemos decir que el 99,9% si se cumple esa propuesta que hemos hecho, los trabajadores de la sanidad pública canaria cogerán la fijeza, 12 mil trabajadores con esa propuesta. Octavio, ¿qué tiene que ver lo presentado por CES Canarias, Sindicato Médico o Sindicato SACSE? ¿Es parecido a lo de ustedes o es otra fe? No, ellos el problema que tienen, que nosotros lo tuvimos al principio, ellos lo que dicen es que faltan plazas, nosotros dijimos que faltaban plazas de los grupos C10, bueno, de la mayoría de las categorías y ellos lo que han hecho es también decir, vamos a ver, en la mesa sectorial hubo un pacto sobre las plazas y da la casualidad que ellos tienen un problema porque ellos cuando van a las elecciones van como CEN SACSE, el SACSE que es el Sindicato de Enfermería firmó, entonces se supone que también la CEN firma porque van juntos y ahora lo que han dicho es que ellos no están de acuerdo con las plazas que hay y que lo que tiene que haber es buscar en donde hay más plazas para poderlas incluir, que se puede incluir, o sea, se puede incluir todavía plazas. ¿Tantas demoras y condiciones a los sindicatos les han venido bien o también ha sido frustrante para sus organizaciones? No, yo lo que creo que esta gente, pues tú date cuenta que esto es un proceso muy complejo, estos son 12.000 y pico plazas, estos son 12.000 y pico trabajadores que si meten la pata se van a la calle, entonces yo creo que ellos siempre han tenido ese pánico y después también sus propios intereses, porque date cuenta que el negocio de un sindicato son los cursos, ahora mismo estamos viendo que lo que están fomentando son cursos y cursos y nosotros lo que creemos y lo más lógico es que los cursos lo pueden hacer todos, todos estamos hablando hasta de las otras comunidades autónomas, lo que habría que buscar es algo que nos diferenciara como lo hemos buscado para poder asegurar las plazas a los trabajadores canarios y a los trabajadores de la sanidad pública en Canarias. Octavio, comiendo un poco de tema, ¿existe afán de lucro de las clínicas privadas? ¿Reciben ustedes de los ciudadanos quejas de las clínicas concertadas o son unos verdaderos y necesarios aliados? Vamos a ver una cosa, nosotros defendemos a los públicos 100%, está claro, nosotros hasta que hayan camas libres y hayan quirófanos libres no queremos que se utilice la concertada, pero lo que sí está claro es que también hay que mirar para el paciente y también nosotros lo hemos hecho y hemos defendido muchas veces que cuando están saturados los hospitales públicos está claro porque lo que hay que buscar es la solución, tú lo que no puedes tener una persona pendiente de operar un año porque te empeñes en que se opere en la pública. Lo que está claro es que hay que ya de una vez por todas poner el kilómetro cero de decir oiga, mire, vamos a invertir en sacar a la gente a las clínicas privadas, tener a tope primero a tope todos los recursos de los públicos y a ver si podemos rebajar esas listas de espera para que podamos asumir en la parte pública ya todo lo que son, pero mientras hay un déficit de camas y de quirófano y que haya gente esperando, yo estoy de acuerdo, además estamos todos de acuerdo, lo hemos defendido siempre, que hay que utilizar, además siempre se dice que bueno, que las clínicas privadas pues es un complemento más de la sanidad, pero ya te digo, nosotros lo que tenemos claro, lo que habría que buscar ya es hacer una buena inversión, poner unas listas en un nivel óptimo y que lo sumas a lo público. Octavio, ¿cómo llega a la sanidad la inversión anunciada de cerca de 60 millones en potenciar la atención primaria como eje vertebrador del sistema? Sí, vamos a ver lo que está claro que es la atención primaria, nosotros siempre hemos dicho eso, ¿por qué se masifican los servicios de urgencia en los hospitales? Porque no, la atención primaria, y date cuenta que es algo que tiene cercano tu domicilio, si es que, si realmente, claro, no, y si creas esa confianza, lo que hay es una desconfianza, además eso lo ves, ves la gente y dices, no, yo cuando me pongo malo yo no voy allí, porque allí está, que si tarda, que si no tarda, que si está fulanito, está menganito, yo me voy al hospital, es la falta de confianza, pero también esa falta de confianza, también tiene su significado, claro, ¿por qué? Porque no está dando el servicio que tiene que dar, porque si diera el servicio que tiene que dar, yo creo que, vamos, los ciudadanos lo tienen claro, lo más cercano, y bueno, yo creo que es una, sí, pero es que llevamos muchos años con lo mismo, se lleva diciendo tanto, se han dotado también, porque hay muchos centros de salud con servicios de rayos, pero después también se han quitado servicios de laboratorio, o sea, hay, hay cosillas ahí que uno no entiende, pero ya te digo que, vamos, lo ideal sería potenciar la atención primaria y todo eso beneficiaría a, vamos, a todo el sistema. O sea, que en general es una buena noticia. Sí, 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 por supuesto, lo que pasa es que hay que verla, hay que verla y después también lo más importante, porque tú puedes invertir, pero no le creas la confianza al ciudadano, al que realmente tiene que acudir allí, pues la verdad que no estás haciendo el trabajo completo. Vamos a pasar ahora al tema de las salas de urgencias, ¿cómo siguen? ¿Cómo veíamos? Además, me parece que ayer, esta semana estaba otra vez colapsada. Sí, es que date cuenta que eso, vamos, hasta que no se creen espacios, eso está claro, eso, los servicios de urgencias se seguirán masificando y después estamos hablando de eso. Atención primaria, faltas de espacio y después también, pues claro, al estar masificado también falta de personal y al final, pues todo es una cadena que sí, que bueno, pero todo parte de ahí, de la atención primaria, parte de la falta de espacio, porque todo eso que no sube la atención primaria va al hospital y a los servicios de urgencias y después la masificación de los servicios de urgencias lo que tiende es a quemar al personal y se ven desbordados. Y también la masificación, o sea, los pacientes crónicos que no se derivan, que lo hemos hablado otras veces. Eso está claro, eso es otro problema que hay en plantas y que hay en los servicios de urgencias, pero es que están las mismas plantas, gente ocupando camas, que son gente sociosanitaria, que se supone que tendrían que estar en una residencia y las tenemos allí. Entonces, aquí la verdad que lo que hay que direccionar, además nosotros lo hemos dicho, que si se crea un consorcio y eso lo pedimos al presidente del gobierno, un consorcio, lo que es gobierno, cabildo y ayuntamiento para utilizar espacios donde creas residencias. Y después también, te digo una cosa, el otro día estaba viendo ahí un programa y estaban diciendo que bueno, que si le dan la pensión, pues hacían, bueno, estancias y tal. Bueno, una historia. Y lo que está claro es una cosa, vamos a ver, la pensión de la gente que necesita un servicio sanitario sería un aporte más para hacer residencia. O sea, vamos, lo que está claro es que tú lo que no puedes hacer es que, que bueno, que hoy en día no pasa mucho, pero cada vez pasa más, que esos familiares se quedan con esa pensión. Yo creo que estas cosas había que buscar la manera de decir, oye, mire, pues se aporta la pensión, más dinero público, yo creo que tendrías una residencia en condiciones en donde esas personas pueden estar y tener todos los servicios. Y estar mejor atendidos. Hombre, está claro, está claro. Hay que buscar, hay que buscar ideas y, 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 porque esto, date cuenta que cada vez la sociedad está más envejecida, cada vez vamos a tener más problemas en ese sentido. Cada vez en navidades y en verano, en los servicios de urgencias, dejan a las personas mayores y cuando llaman a la familia no aparece por ningún lado. O sea, y eso lo vivimos nosotros y tú lo vives, porque tú trabajas también en un hospital y estás viendo que cada vez más. Y entonces lo que hay que buscar es una solución ya, porque esto a largo plazo va a ser un problema muy, muy grave. Octavio, ¿las plantas COVID continúan abiertas? Porque parece como que ya no se habla mucho del COVID. Sí, vamos a ver, esto, yo trabajo en el materno infantil, en el materno infantil pues tenemos las plantas llenas de gente de COVID, bueno, llenas, relativamente, no como antes, pero sí hay. Sí hay, y ya te digo, el virus está ahí, hay gente ingresada con el virus, pero bueno, tampoco es algo que hay que alarmar y tal, pero que realmente todavía está ahí, todavía tenemos personas ingresadas y bueno. O sea, que todavía enviamos un mensaje de precaución a la población que no está ahí. Sí, 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 está claro, está claro, está claro que bueno, que está ahí, el virus está ahí, el virus está ahí y hay gente ingresada y hay gente, no es lo de antes, pero sí, pero sí, sí, está claro. ¿Y cómo suenan los casos de virula del mono? ¿Parece que no moja pero empapa o están y están controlados? Vamos a ver, los hospitales saben que no, bueno, no ha llegado eso porque realmente son patologías que están por fuera, que se pueden curar en domicilio, pero sí es lo que están diciendo. Están ahí, cada vez hay más, no es una cosa que sea alarmante, pero se está viendo que no es que vaya menos, que va más. De todas maneras, lo que hay que decir claramente es que vamos a tener épocas de virus, vamos a tener, porque la gente habla del virus del mono, pero ahí está el virus de la hepatitis de los niños y tal, que yo estuve el otro día hablando con un genetista y me dijo que bueno, que eso es un problema que hay ahí y es un problema que ellos le dan hasta más importancia que al vino del mono, fíjate, y está ahí y no se habla, se habla, hay veces que se habla, después se deja de hablar, pero este hombre me decía, eso está ahí, son casos graves y son cosas que realmente, por eso te digo, estamos viviendo una época y hay que acostumbrarnos a esto, pero que bueno, que ahí está y es una de las cosas también que hay que decirle a los gobiernos y más al estatal, que es lo que nosotros el otro día le mandamos un escrito al presidente del gobierno y al ministro de Trabajo diciéndole que bueno, que date cuenta que los trabajadores de la sanidad pública, hay mucha gente que se jubila a los 60 años y nosotros estamos pidiendo una jubilación a los 60 años, nosotros hay un decreto en donde está claramente, en donde pone toxicidad, morbosidad, o sea, vamos, y nosotros ahí estamos viviendo, además hay compañeros que fallecieron en sus puestos de trabajo y parece, parece que después de pasar lo del virus del COVID, pues aquí ya no pasa nada y estamos viendo que tenemos el virus del mono, que tenemos el de la hepatitis, que vendrán más y que bueno, que se dé cuenta que el personal que trabaja en los hospitales también tienen derecho a una jubilación anticipada. Y que la carga también cada vez está haciendo que, como se dice habitualmente, se quemen antes los profesionales. Es que está claro, está claro, está claro, pero ya ahí estamos, ahí estamos y bueno, tenemos varias cosas ahí también, tenemos, estamos pidiendo lo que es el plus de residencia, lo que no se entiende es que nosotros tengamos un plus de residencia mínimo y después te ves Ceuta Melilla que tiene un plus de residencia que bueno, que lo puedes poner, lo puedes multiplicar por 4 y por 5. Después lo más, lo que no sabíamos, no habíamos enterado, es que el 85% del plus de residencia que pagan aquí en Canarias, a los canarios, lo subvenciona la comunidad económica europea. El gobierno español nada más que paga el 15% y a Ceuta y a Melilla le pagan el 100% con nuestros impuestos. Y entonces, y estamos hablando de, vamos, de 50 y pico euros que está pagando la plus de residencia en categoría baja y después estás hablando, en Ceuta y Melilla puede ser hasta 300 euros. O sea, vamos, que no se entiende, aparte de que se supone que el plus de residencia es para las lejanías, pues imagínate si nosotros estamos lejos a nivel nacional y Ceuta y Melilla lo tiene tiros de piedra. Entonces, ahí estamos con varias cositas y nosotros, como siempre, peleando por el bienestar de los canarios, de los pacientes, de los trabajadores y bueno, y ahí estamos. Por eso te digo que la credibilidad, quien la hace es el trabajo. Exacto. Eso está claro. Exactamente. Pues nos quedamos con esa idea, Octavio, que siguen en la lucha, siguen trabajando por el bien de los trabajadores de la sanidad y por los propios pacientes. Sí, sí, claro. Pues Octavio, muchas gracias por venir hasta este mostrador una vez más, como siempre se nos ha acabado el tiempo. Gracias a ti. La verdad que se hace corto, pero muchas gracias. Gracias, Octavio. Muchas gracias. Bueno, y nosotros, antes de irnos a publicidad, vamos a ver un vídeo de Ginés Cedrés, de Los Coquillos y de sus próximos conciertos que se realizarán por el archipiélago. Vemos el vídeo, vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Álvaro Monzón, concejal de Parques y Jardines. Gracias, Octavio. Gracias, Octavio.